Esto no es magia. Es un pequeño experimento científico. ¿Por qué se mezclan el vinagre blanco y el bicarbonato de sodio? Para crear un gas incoloro, puede apagar fácilmente una vela encendida. ¿Por qué se echan los huesos de pollo en el vinagre blanco? Sumérgelos en vinagre blanco y luego sácalos. Los huesos de pollo se ablandan. ¿Por qué se expolvorea bicarbonato de sodio en el fondo de una sartén ennegrecida? Y rociar con vinagre blanco. Es fácil hacer que el fondo de una maceta parezca nuevo. ¿Por qué añadir sal al vinagre blanco? Puede hacer que una moneda oxidada parezca nueva. ¿Por qué cuando echas una pequeña concha en vinagre blanco? Tras un día de remojo. ¿Por qué las conchas pequeñas se vuelven transparentes? Si accidentalmente se mancha el dedo con pegamento. No te preocupes. Espolvorea la sal. Vierta un poco de vinagre blanco por encima. Frote suavemente unas cuantas veces. Los dedos se desprenden. ¿Por qué echar el huevo crudo en el vinagre blanco? Remójalas durante un día y luego sácalas. Los huevos se volverán elásticos. Gracias. 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 Gracias.